Quieren de mi llama, voy a darle flama El beat me reclama, barras pa' que más Yo tengo rimas, palabras, jodas culturais en la vida Un monte de estamina, historias en la tarima Hay mucha probabilidad de llegar encima Tengo buena cosecha prima, materia fina Siga para adelante amigo, no se deprima Digan lo que te digan, sigo picando el clímax Quería rap shit, va pa' ir tomar, junta el síntoma Se sentirás capaz si yo entro al track Tu voz es una masa entre mis armas, pa' Vos se poche falar e poche acreditar Esto es así en verdad, pa' que lo sientas, ta' La cosa está jodida pero sigo firme Hasta el día que me toque y tenga que irme Doy gracias al hip hop por siempre bendecirme Valeo pra todo mundo, muy bienes y hombres Pero este tema lo hice para divertirme Y pa' que tengan algo para recordarme Porque nunca pudieron y podrán frenarme Por todos los lugares en que dejé mi nombre Golpes en el pecho, fuerza pa' mis homies Todos sabemos bien, where the love is Los míos lo hacen real, no es un hobby Si podés superar esta mierda, badafucker show me Estoy más claro que los cuatro acuerdos Yo inserto verbos en los puntos esenciales de tus nervios Voy a presentar mis proverbios Lean mis labios, no hay cabida, soy en modo Dios Shalom, milakeh, obrigado, ye yeh, arigato, namaste, gracias, les Todos quieren hacerlo pero no les sale Si no confían bien en sus habilidades Otros piensan que es una cuestión de edades Para mí es un tema de mentalidades Kivalion, leyes de antiguas ciudades Iluminación de las capacidades Todos vibración son causalidades Y todos somos únicos, no te compares I don't care what the hype says And I don't fuck with the work shit Homie, I don't care what the hype says And I don't fuck with the work shit Quieren de mi llama, voy a darle flama El beat me reclama, barras pa' quemar Quieren de mi llama, voy a darle flama El beat me reclama, barras pa' quemar Quieren de mi llama, voy a darle flama El beat me reclama, barras pa' quemar Quieren de mi llama, voy a darle flama El beat me reclama, barras pa' quemar Shit